Segunda carrera de polleras, Guarmi Anca, Mujer Andina. Celebrando el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, el Centro de Emergencia Mujer y la ONG Filomena Tomaira Paxi, invitan a todas las mujeres de la provincia a inscribirse y participar en la segunda carrera de polleras, Guarmi Anca, Mujer Andina 2013. Evento deportivo y de reconocimiento a la labor de las mujeres de la Oroya, que se realiza por segundo año consecutivo. Se desarrollará desde las 2 de la tarde, el jueves 7 de marzo. Mujer Oroina, celebra tu día practicando deporte y disputa más de mil soles en premios. Otra idea original de tu Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco. Y agradezco al alcalde Carlos Arredondo. Agradecer al alcalde Carlos Arredondo, Mike. Agradecer al señor alcalde Carlos Arredondo. Agradezco al alcalde por organizar este evento. Quisiera agradecer al señor alcalde Carlos Arredondo. Carlos Arredondo Maita, alcalde. Oficina de Imagen Institucional.